Hola, soy Isabel Cristina Estrada y quiero invitarlos muy especialmente para que este 24 de abril todos corramos juntos la carrera por los héroes 10K. Esta es nuestra manera de agradecerles y sobre todo de apoyarlos toda su entrega, la entrega que han tenido con todos nosotros, con todos los colombianos. Así que los espero este 24 de abril. Chao, chao. Chao, chao.